¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ... la mamá está aquí, lo vio así ¡Satarito, satarito! Antes que ya no matanía, antes que ya no matanía carando, se mantendrían, carando, se mantendrían, carando se mantendrían, aquí ¿Y dónde está los cerocitos? Los cerocitos, los cerocitos, los cerocitos, los cerocitos la hora es el todo, lo que se despedicó ¡Me verás, son muy coquitos, me verás! ¡Con muy coquitos en la casa! de llamarte, de llamarte, de llamarte, de llamarte ¡Ve a madera de mí! ¡Vamos a las pal Hinelas, 1919! ¡Aquí patienticas es aquí! Con las notas infernal, con las notas hijas del sol. Con las notas hijas del ciego de Autumno. ¡Aquí sarete la contemplación! Con las notas hijas del pembe camps. ¡Hei! ¡�이 de rec camping es! ¡adESSANDRO, DO Бы! ¡USTRALOR, NOUín, SUS PENTSfter than R subjects! Hoy soy Josiella Santa Monica Con salida y unidad, que manda a tu corazón Gracias por Dios por sufrir Gracias al público maravilloso por el alcohol Primer tiempo como salen Esta mañana, cambio de palme Del otro año, perdido de palme Ya me estoy yendo, agradeciendo Con su amorcito, la voz salida Ya me estoy yendo, agradeciendo Con su amorcito, la voz salida Muchísimas gracias a ti Gracias, gracias ¿Dónde estamos? A ver, 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 muchísimas gracias. ¡Ven, ven, ven, con cariño! ¡Y nos vemos! ¡Muchísimas gracias, mi gente! ¡Vamos, vamos, 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 con cariño! ¡Voy, vací, 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 vací! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡V Hoş, Pen Dula! ¡Venga, forgiveme! ¡Venga, volverte a mi! ¡Voy, vací, 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 vací! ¡Compariré! Vamos arriba, 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 arriba a las caminas ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Dónde estamos a salir? Los que quieren seguir bailando ¿A dónde están? Llamando los mentiros y las mentiras ¿A dónde están? Vamos bonita la parte de arriba, la parte de arriba, la parte de arriba ¿Qué suene? 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 No quiero que te vaya de amor Para ti, con cariño Para ti, con cariño, para ti, con cariño La canción para todos los enamorados Esa cosa cariño Para ti, con cariño, para ti, con cariño No quiero que te vaya, tu amor está muy fría Abrele tus brazos, te acabo conmigo No quiero que te vaya, tu amor está muy fría Abrele tus brazos, te acabo conmigo La vida deja tus brazos bien No quiero que te vaya, tu amor está muy fría Qu patriota, tu amor está muy fría Veo que te vaya, tu amor está muy fría Y tú, y tú, y tú Mamilita, mamilita, mamilita Mamilita, mamilita Mamaya y todos los últimos años Siempre te llaman ahí Las manos impacientes, me hagan y oscurosos Tal vez hay un consejo y no me hagan Las manos impacientes, me hagan y oscurosos Tal vez hay un consejo y no me hagan No quiero que te vayas, me doy un consejo y no me hagan No quiero que te vayas, me hagan y oscurosos Tal vez hay un consejo y no me hagan y oscurosos Tal vez hay un consejo y no me hagan y oscurosos Tal vez hay un consejo y no me hagan y oscurosos